A ver, por eso la iglesia es un enemigo del sistema. ¿Por qué? Porque es humana. Vean esto, les voy a hacer este vídeo que tenía ganas de hacer. Estoy en la Catedral de Durango, México. Una catedral atacada diariamente por las feminazis intransigentes. Donde dicen, la iglesia mata. Y aquí la única persona que mata, miren quién es. La concepción conlleva el derecho a la vida. Así fuiste tú con tu ADN. Y desde el principio tus células son inequívocamente humanas. Tenía 12 semanas de vida. Le llaman interrupción del embarazo, en la primera fase del producto. La verdad es que lo mataron, lo abortaron. No era un producto, era un ser humano por nacer. Por falta de conocimiento de algunas mujeres embarazadas, son engañadas con palabras y tecnicismos falsos. Cuando le dicen, producto al futuro bebé, que a los 21 días ya late su corazón, ningún producto tiene corazón humano. Cuando le dicen, suspensión del embarazo al aborto, cuando dicen, primera fase del embarazo, en lugar de decir que tiene 3 meses de vida. Cometen un crimen abominable. La pastilla del día después es un rechazo químico producido por una excesiva descarga hormonal cuando comienza la vida. Al tomarla pones en riesgo tu salud. Una pastilla hormonal en la que algunas mujeres pueden producir hemorragias, trombosis o hasta daños al corazón. Acto irritando las paredes del útero, impidiendo la implementación del óvulo fecundado ya. O sea, con vida. En el seno de las madres duerme la semilla de la nueva humanidad. Así son los seres vivos en el vientre de la mujer. Mire, al mes de vida. A los dos meses de vida los órganos internos ya están formados, fíjate. Y para el sistema, pues nada, es un producto. Pero saben por qué lo defienden. No por defender a la mujer, ni por defender derechos, ni por nada de eso. Lo hacen porque les es más barato el acabar con una vida que ampararla y ayudarla. Porque el gobierno sí debería de ayudar a las mujeres que quedan embarazadas, desprotegidas. Bueno, vamos adelante. Dos meses y medio de vida. Tres meses de vida. Cuando abortan, aquí le llaman interrupción del embarazo en la primera fase. Fíjate. Tres meses y medio. Cuatro. Cinco. Seis. Aquí le llaman suspensión del embarazo en la fase segunda. Siete. Ocho. Y nueve. El ADN más prueba de identidad que la huella digital. Las leyes de todo el mundo reconocen como prueba fehaciente la identidad del ADN a un ser humano. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia forense reconoce que si un cadáver perdió sus huellas digitales, el ADN confirma que fue tal persona, un hueso. Aislado de su cuerpo es reconocido por su ADN y saben a quién perteneció. De acuerdo a la evidencia científica se reconoce que el inicio de la vida humana se da en el mismo incremento en el que las células germinales, óvulo y espermatozoides se unen. Y es en ese instante un nuevo ser humano. Con su propio ADN es concebido e inicia su desarrollo hasta su nacimiento, que se presenta normalmente a los nueve meses de vida. Bueno, pues aquí tienen la información de la iglesia respetable. No tiene por qué ser esto apoyada por la gente, pero es la realidad y es una forma de expresión lícita. Irreal, aquí en la catedral de Durango. Yo apoyo la vida y los gobiernos, en vez de decir que esto es una libertad, que digan que esto es un asesinato, porque es lo que es un asesinato. Y si no hay capacidad por la mujer, económicamente hablando, que se le ampare y se le ayude, pero nunca que se le promueva el asesinar a su propio hijo. Eso es la de carencia humana. Así que bueno, ahí les dejo. Aquí tenemos a Jesúsito, el sagrado corazón de Jesús. Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen, ni lo que dicen. Así que bueno, así creo. Amén. Amén. Gracias.